Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Jurraqueando. Bueno, pues recientemente los carnavales de mi pueblo, Valdeverdeja, han sido declarados bien de interés cultural, he decidido poner mi granito de arena con la elaboración de este vídeo que trata sobre la construcción de la típica lavarda de carnaval que utilizan los hombres en los carnavales de Valdeverdeja. Bueno, este carnaval no es el típico carnaval que veis en todos lados, que se disfraza de cualquier manera. Esto es un carnaval tradicional religioso. Además, este vídeo se expondrá durante una exposición que habrá durante los días de carnaval en el colegio y bueno, espero que sea de vuestro agrado de los que lo veis a través de YouTube, tanto como los de la gente que lo veáis en directo allí. ¡Vamos al lío! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.